Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video Soy Malkaidy y acabo de finalizar un directo jugando Clash Royale y Among Us 4 horas y media en mi canal de Twitch, podéis verlo completo La segunda parte jugando este desafío de, como se llama, el de Clash Royale League Que bueno, está muy bien, la fase 1 ya lo hemos pasado, la fase 2 y la fase 3 Aparte de dar un montón de oro, nos dan al final este cofrazo que vale mucho la pena Ayer, es que no, justo hace un segundo perdimos en directo este desafío Pero en general es un desafío que podéis reengancharos con pase de batalla Imagino que infinitas veces, a mi me costó 15 gemas porque estoy en la cuenta pequeña Donde más me importan realmente estos, o sea, este oro y estos cofres que nos puedan tocar También os recomiendo chicos, si vais a comprar esta oferta del lote de ciberlunes Meted el código Malkaide en la tiendita y que podéis recibir una emote gratis Que no os la he contado, aquí en novedades y esports Si hacéis un equipo de fantasy os dan un emote bastante, bastante guapo Yo creo que os lo puedo enseñar por aquí No, ya me sale para sacar el mío, os recomiendo que metáis a Rubén y a JP Sin duda de Team Queso Y nada chicos, sin más dilación vamos a saltar este semazo con el que voy a jugar Como estamos a nivel del torneo no me voy a meter mucho en cambiar cartas Imagino que tenéis todas a nivel 9, si no pues ahí ya estáis en un momento donde el desafío os va a costar bastante Pero bueno, vamos a saltar ya de la arena chicos, no voy a hacer el vídeo muy largo Tenéis en Twitch una hora y media puede ser de Clash Royale jugando este desafío Al final estaba muy cansado y dije pues bueno ya cortamos por ahí Mañana pasado, esto es un desafío de 5 o 6 días Lo vamos a finalizar también en directo, vale Así que vamos a empezar aquí con un caballero desde atrás Y vamos a ver Chris que va a hacer con The Destiny Hunters Vale, empieza con un precioso rompe... No, voy a decir rompe muros, es que se parecen eh Bombardero Que le metemos el veneno nosotros por este lado ¡Ay! Llegó a lanzar una bomba y todo Eso no me lo esperaba eh Eso no me lo esperaba Este mazo va muy bien, lo único que nos ha costado Es un sabueso Un sabueso la verdad es que no pudimos muy bien Eh... manejarlo sobre todo si iba Y ese en particular iba con infernal y con bola de fuego descarga, vale Porque podía hacerle descarga a los duendes Y... Tornado Bombardero, tornado, globo, tal Es un mazo desde luego que raro Bueno, a ver amigo, o sea yo ya no me creo nada Voy a hacer este ataque Se ha gastado mucho el exilio Además tiene flechas tornado Tiene flechas tornado Eso que... Que locura, ¿no? Que locura Como son dos cartas muy similares La gente no suele ponerla junta Vale, eh... Desde luego que Chris está loco, vale Ese es mi análisis de la partida Tiene un mazo que no puedo comprender del todo No significa que esté loco por eso Pero también parece Que tiene una idea de atacar también un poco extraño Vamos a poner por aquí el querido Corredas Flechas tornado No sé en qué le ayudan En este caso en particular Para el globo Pero ya lo veremos Ya lo veremos El cañón con... Corredas se convierte en cañón sin más Y yo voy a lanzar los duendes con lanza Porque... Ah, que es un peca Vale, pues el peca hay que defenderlo Opa Opa, que lequeamos chavales Que lequeamos Hay que defenderlo Con cementerio defensivo Eso es lo que hay Vale, voy a volverme por aquí Creo que es más o menos sencillo Desde esa perspectiva ¡No! Hostia Hostia el tornado Hostia el tornado La que nos salía de medio segundo Aunque entre los esqueletos Y todo lo demás No nos ha ido mal Por aquí hemos defendido Bastante, bastante bien Este cazador lo podemos poner Incluso adelantado Que va a dejar todo A... Y voy a decir a pie de... ¿A pie de qué? A pie de nada O sea, va a tenerla Listo para la sentencia Vaya Y ya está 12 segundos No tiene globo No hay ninguna carta más En su arsenal Que pueda llegar a torre En este tiempo Con lo cual La partida ya está ganada El mazo de verdad Que funciona muy bien Y tiene sus problemas Sobre todo Mucha gente me... Bueno, mucha gente no En el chat me dijeron Malcaide Este mazo sufre contra Pekka Arete Yo sinceramente no creo Porque para el Pekka Arete Podemos distraerlo con... Podemos matarlo con el cazador Podemos defender muchas cosas Con el barril Incluso el mortero Y si hace falta en defensa Tenemos un cementerio muy bueno Si nos hace veneno en ataque E incluso si hacemos Cementerio defensivo Y le hace veneno Podemos hacer nosotros Un cementerio veneno En ataque después Porque podemos ciclar Más rápido que él Así que bueno Smoke My gun Ya bueno, bueno, bueno Vamos a ver este señor Que va a hacer por aquí Yo voy a empezar con mi canión Con reas desde atrás Es un poco arriesgado Hacer veneno Porque muchos mazos de choza Últimamente llevan Cementerio Entonces pues tú Te lanzas ahí a... Vale A matar la choza con veneno Y después vas y te comes Un precioso Cementerio Así que De aquí bien Yo creo que lo mata De los golpeos Vale, vale Este hombre Está determinada a Darasco Este hombre Su misión en la vida Es Darasco Así que no le vamos a tener Mucho respeto Esto por aquí Y vamos a ver Qué más va a sacar En un principio El intercambio Es limpio Vamos a hacer un mortero Por aquí Vaya 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 Aquí no hay playa Muchachos Pues se ha gastado Oh Terremoto también Terremoto también Entonces Aquí vamos a tener Un problema Y Ese problema Se llama Vale Los dragones Vamos a defender Esto así Va a llegar a torre Vale En ningún momento Estamos pretendiendo Que esto no suceda Pero puede ser Que bueno Buen torrado La verdad No muere tío Pero por qué Las cartas no mueren Vale Ok Todo bajo control Parece Ha defendido Todo Yo no entiendo Cómo tiene El exir Este tipo La verdad Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vale Correcto Muere El mortero Pega la torre Y aquí tiene que defender Si no defiende Igualamos Más o menos En daño Vale Defendió a medias Ok Tenemos muy buen mazo Contra el suyo También es cierto Que él nos puede Hacer daño Pero ese terremoto No nos da ningún miedo Y aquí Podemos hacer Un cementerio Bastante Bastante Difícil de defender Puede hacer Obviamente Algo en el puente Como en este caso Pero uno Se pierde Esa carta Y dos Ojito Para luego Poder apoyarla En ataque No debería poder Ahí está Esto por aquí Yo creo que Más que Bueno 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 A ver Vamos a ir con calma Porque esto Esto no está acabado Chavales Cruza el puente No cruza el puente Ah vale Sí, sí, sí Creo cruzó Cementerio No vamos a dejarle Que haga Sus ataques Defensas O lo que sea Perfectos No está pegando Ningún esqueleto Pero que alguien Me despierte De esta pesadilla Por favor ¿Cómo es posible? Vale Esto por aquí Esto por aquí Voy a hacer veneno Porque no tiene Eso muchas veces La gente no se da cuenta Pero realmente no tiene curandera Ahí con lo cual No tiene por qué ser Daño letal Todo esto Y aquí puedo hacer esto Pero tengo que defender Por aquí El barrio Tienen que llegar Su tornado No es suficiente Y deberíamos de ganar Aquí la partida Sobre todo por el veneno Mis esqueletos Son idiotas Esa es mi conclusión De directo de hoy Y de este vídeo Mis esqueletos Literalmente son estúpidos O sea Tienen que salir Uno para pegar Y no pega ninguno Pero ganamos la partida 2-0 chicos A ver No os digo que Aquí no vais a ver El mejor gameplay De la historia Yo creo que el mazo Es lo que os enseño Os digo que lo hemos jugado En directo Que lo vamos a jugar En directo Y el vídeo No se va a ir muchísimo más Vamos a jugar obviamente La última partida No vamos a dejar El vídeo tan cojo Pero hoy le hemos dado Mucho a clase Vamos a ver King Romal Con X por los lados De Donkey Army Es el rival A batir Ahora mismo Vamos a aguantar Un poquitito Y luego metemos El cazador A las primeras De cambio Ahí está Imagino que tendrá Vale Aquí hay que esperar Un poco Y meter esto Vale No lo hemos hecho Con el timing correcto Pero Lo Lo que debería pasar Aquí es que defendamos Bien Ya por encima De X el cañón Luego poder atacar Defender El cañón Aunque muera Hay situaciones En que Que muera el cañón No te importa Hay mucha gente Pone Por ejemplo Ballesta con Tesla Pues aquí poner mortero Con cañón No es el mejor jugador Pero no pasa nada Quiero decir No es una situación En la que Quien muere el cañón Es un problema Porque se queda ahí Justo delante Del mortero Hasta se puede decir Que nos viene bien Así que vamos a ver Que va a pasar Aquí a continuación Hay un poco de miedo Sobre todo Con La máquina voladora Chicos Sobre todo Con la máquina voladora No se que hacer Aquí tío No se que hacer Vamos a hacer Un cañón Por aquí Vale Lo que pasa es que El cañón Ahora mismo Pues si muere Ahí si que no me va a gustar En exceso Vale Así que vamos a defenderlo Es un golem eso ¿No? Me suena Me suena Me suena Me suena Me suena Vamos a ver Si va a hacer cosas De golems O si lo va a dejar Por ahí Y va a hacer Otra choza O lo que sea Imagino que lo segundo Los duendes Aquí Nos vienen muy bien Vale Que además Van a sobrevivir Al menos hasta cierto punto Vale Ahí está Y vamos a hacer cementerio Porque tiene bebé dragón Tiene máquina voladora Y la máquina Ahora mismo Nos viene muy bien Que la saque Tiene veneno también Eso creo que lo habíamos visto Pero de todas formas Se lleva Se lleva su daño Se lleva su daño Y además Tiene su golem Ahora desde atrás Que no es que sea La jugada más fiable No sé si me entendéis Ahora os voy a explicar ¿Por qué? Porque pueden hacer cementerio Y ahora sí Que tenemos un veneno Muy bueno Da igual lo que haga Todas las cartas Que tiene para defender Son Buenas para nosotros El cazador Puede haber pegado Algo más Pero hasta ahí Bien Esto por aquí Esto por aquí Ahí está Matamos el leador A ver Esta situación de partida No entiendo muy bien Porque me tengo que gastar El veneno En esta casa Dios Tiene que haberlo hecho antes De verdad Qué absurdez De coso Tío Qué absurdez De todo Vale Esto por aquí Lo jugamos lento Tiene veneno Con lo cual No es que sea Lo más cómodo Del mundo Defender Vamos a poner esto Por aquí Vamos a limpiar Lo que haga falta Gastarnos un cazador No nos pesa Porque lo podemos ciclar De nuevo De hecho Lo vamos a ciclar De nuevo Ahora voy a meter Veneno por aquí Esto por aquí Correcto Es lo que necesitamos Vale Esto aquí debajo Ahí está Y ahora tenemos Cementerio Si va a hacer La choza Pierde Debería perder Ya veremos Si acaba pasando Porque no puede defender Bueno Tiene después El veneno Pero yo me creo Que eso no es La jugada Idónea Para él Ahora mismo Porque veis Que el cañón Luego cambia Os lo dije Chicos La choza Para él Es partida Perdida No es algo Tan obvio Pero es mucho El exil Para muy poco Valor O sea Realmente Lo utilizo Como si fuese Que se yo Una caja Una caja De forzudo Y no sale un forzudo Y va de 7 Y luego te quedas Sin el exil Hace Hace la defensa O sea La choza Y veneno Son 11 El exil Y luego da igual Si defiende bien Porque realmente Mi ataque costaba menos Así que nada Con eso lo vamos a dejar Chicos Un medito cortito Pero el mazo De verdad Que ha demostrado Su valía Y además Este vídeo Lo estamos haciendo Después de un directo De 5 horas Con lo cual Aquí estamos Por vosotros Dejate el like Por el mic El malcaide Loco Del contenido De 6-7 horas De contenido diario Yo no sé Quien lo ve Esto Si estáis muy locos Todos chicos Por eso os quiero Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Ese código Malcaide En la tienda Que no se os olvide Y seguidme en Twitch Que ahí es donde Me podéis ver Más a menudo Incluso estos días Que aquí En Youtube Ojalá os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego Chao Chao Bluh